Estos tres jóvenes han jurado proteger toda forma de vida Con Flyman Una tormenta podrás escuchar, es un rayo que muy fuerte brillará Por el mundo contra la oscuridad, sigue luchando, tú estrellas y claras Y una joven luz, el misericordioso seré, alegre y coexperinarás Tienes su gran idea, por eso laipa, laipa, ven a luchar Brilla, brilla por tu ideal, tienes el poder, lo demostrarás Nadie te detendrá, por eso laipa, laipa, ven a luchar Como un rayo en la oscuridad, alegre, súbete y estallar Quedar enemigo con tus llamas, el poder lo tienes tú, laipa Búinji C Buffaloes Búinji INGREN Group Stevens! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumico! ¡Vamos! ¡Demita! ¡Vamos! ¡No acabas! Y eso es todo. No puedo creerlo. Pero es cierto. Quiero que toques tu música para salvar a mucha gente. ¡No lo haré! ¡Me ha rotado de nuevo! ¡Nunca lo haré! ¡Cumico! ¡Cumico, espera! ¡Por favor! ¡Rescata a la gente! ¡Mañana es el concurso! Es un concurso en el que solo menores de 12 años pueden ingresar. Es mi única y última oportunidad. ¡No puedo dejarla! ¡Cuidado! ¡Cumico! ¡Listos! ¡Listos! ¡Puedo cantar libremente! ¡No te ves! ¡Negude yo, Nikoyo! ¡Se terminó! Ya no podré tocar nunca más. Oye, conmigo dijiste que querías ser una estrella. Eso significa que tu canción debe ser bella y causarle buena impresión a la gente. A veces nos funcionará, a veces nos animará y a veces nos dará alegría de vivir. Ahora la necesitamos para salvar a mucha gente, por favor. Conmigo, por favor. ¡No va! ¡Ya no va! ¡Todo se arruinó! ¡Ya no va! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué sucede en mi guitarrazo? ¿Quién toca esta música? Aunque quieras hacer dormir a la gente no lo arruinarán. ¡Diabros! ¿Qué sucede? Entiendo. No puedes tocarla. Después de todo, no la sabes. Es una ironía que venza a nuestra canción, tan como está todo. ¡Porfa de mi guitarra! ¡No! 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 Tengo una tontería. Se va a hacer algo por ella. Arriesgó su vida por mí. No puedo ser tan egoísta. Mucha gente me necesita. Ahora los obligaremos a escuchar nuestras canciones. ¡Comienza! ¡Sí! ¡Y abrenos otra vez esa música! ¿Qué haces conmigo? ¿Cómo puedo escuchar tu música? No seré de ruta. ¡Sí! ¡No! ¡Negún! 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 ¡No usen la violencia! Hemos deslanzado porque dormimos bien gracias a ti y recompensaremos bien a este tubo espacial. ¡Túbo espacial! ¡Túbo espacial! ¡Ya ha hecho parte! ¡Vamos! ¡Ya hay parte! ¡Túbo! ¡Túbo! ¡ thermometer xing! ¡Vamos! ¡Negún! ¡Ah! ¡후! ¡Negún! ¡ Rahmen! ¡H o-oh! En casi las horas, ¡ ¡Abre el Alcón! ¡Bazuca, no! ¡Triple bazooka! ¡Van a mirar al final! ¡Abre el Alcón! ¡Abre el Alcón! ¡Alecón! ¡Que activa la Alcón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Te acuerdas? 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 ¿Te acuerdas?